A 8 de la mañana, por Radio 800, La Gigante Internacional Lubricante Chevron, presenta a continuación, los titulares de hoy Jonathan Loaiziga permitió 3 imparables y 2 carreras limpias ante los Diablos Rojos de México Niños Nicaragüenses debutan hoy contra Panamá en la serie del Caribe de Kids Que se disputará en suelo canalero Ismael Munguía atraviesa Mala Racha justo en el cierre de los entrenamientos primaverales Girandega se mantiene en la cima del Germán Pomares tras completarse el sexto fin de semana Ex campeón mundial nicaragüense Cristófer Rosales se impuso por decisión unánime al azteca Francisco Gómez Lubricantes Chevron presentó a continuación, los titulares de hoy Lubricantes Chevron distribuye Lucalza Lucalza presenta la nueva imagen de baterías América Racing Que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo Camioneta, equipo pesado y también para motocicletas Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo Con diferentes capacidades y garantías desde 12 hasta 72 meses Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo América Racing, fuerza en su máxima potencia Distribuido por Lucalza Existen muchas razones para visitar FETESA Duris Center Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales Las ofertas de temporada, los expos del mes con cincuenta, sesenta y hasta setenta por ciento de descuento En productos seleccionados, pero sobre todo con la atención de calidad de nuestro personal En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá Sucursal Portezuelo, tiendas en línea www.fetesa.com.ni Y WhatsApp, ochenta y seis veinte Cero 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 siete FETESA, más que una perretería Vive la pasión dentista Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades Apoya a tu equipo con estilo Vive la pasión dentista Activa tu Superpack con todo al asterisco triple cinco numeral opción cinco Y podrás ganarte una de las cinco motos Participa comprando tu chip Claro y activando tu Superpack desde ciento diez Córdobas O si ya sos cliente Claro, participa recargando desde ciento diez Córdobas a más Disfruta del verano con Claro Aplica en condiciones Claro que sí Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Sadeño Ahí están los titulares para los que están sintonizándonos En nuestro canal de YouTube de Tu Bola Cerca Y los que nos están viendo en vivo también a través del Facebook Nuestra página de fans de Tu Bola Cerca Gracias a todos los que están en la sintonía Gracias por estar siempre pendientes y atentos a nuestro programa deportivo Hoy es Díaz Lunes Santo Le damos gracias a Dios porque iniciamos una nueva semana de trabajo Así es que aquí estamos listos para que hablemos de deporte Gracias a todos por estar en la sintonía Siete de la mañana con cinco minutos Somos presentados por el Grupo Logístico en Prevar Calidad Hecha Servicios Grupo Logístico en Prevar Es patrocinador oficial de este programa Y de los cuatro veces campeones Y cinco veces subcampeones Son campeones gigantes de Rivas Grupo Logístico en Prevar Está el campeonato infantil doble A Desarrollándose en el Jackie Robinson En el campo de Nel Central Y en la Zahuita Evento que termina pasado mañana Pasado mañana termina el campeonato infantil doble A Para los que están dándole seguimiento A este torneo de niños Que comenzó el sábado Granada le quitó el invicto a Managua ayer Entre las informaciones resultados importantes Que se vieron en este fin de semana Ocho a dos Granada le ganó a los de Managua El niño Edgar Cantón Batió de tres dos con dos anotadas y cinco remolques Entre sus imparables Un home run Y fue la clave para que el equipo de Granada Le ganara a Managua A En el segundo desafío Managua A se volvió a encargar por los triunfos Al superar a Carazo Con un marcador de nueve carreras a dos Mientras Granada terminaba con el invicto de Managua A Managua B sumó su tercer triunfo del evento Al ganarle seis a una a Masaya Santiago Bendaña batió de tres dos Con par de empujadas y descargó un home run Por Managua B Así es que el torneo está hoy Hay otros resultados Esteli le ganó trece a cinco a Celaya Central Esteli anda ganando en todas las categorías Le ganó a los Danto Lacer y el fin de semana Ya vamos a entrar en detalles Mientras que Boaco le ganó diecisiete a nueve A Río San Juan Chinandega le ganó siete a seis A Caribe Sur El triángulo minero con Erick Espino Notó tres carreras y fabricó cuatro Derrotó a Chinandega en una guerra de batazo Quince a trece Finalmente Rivas con el niño Adrián Espinosa Ponchando a seis Y no permitiendo carreras en cuatro Y ni venció diez a cero a Madrid Chontales superó catorce a siete A Río San Juan Mientras que León Superó diez a dos a Matagalpa Quien en el segundo duelo Superó once a cinco A Caribe Norte Así es que el torneo termina el miércoles Y hoy mañana todavía hay fecha Hay fecha este Del torneo regular Para los que están pendientes Del béisbol infantil doble A Hoy debuta en Nicaragua En la serie de Caribe de niños A las cinco de la tarde está programado el partido En el Juan de Móstenes Arosemena El estadio que lleve el nombre del expresidente de Panamá Juan de Móstenes Arosemena Y ahí se va a jugar remodelado totalmente Capacidad para siete mil personas Y ahí estaremos dándole seguimiento Si tengo señal del juego Aunque viene por el canal cuatro Pero hay gente que quiere alternativa Voy a ver si lo tiro por el Facebook Voy a ver porque Después me lo pueden mandar a bloquear Y no quiero No quiero perder Más de noventa y cinco mil seguidores Si no se puede transmitir ¿Me entienden? Si se puede transmitir Lo hago No tuve problema para la serie El torneo premundial Pude transmitir por el Facebook El juego de la clasificación El knockout contra Cuba Pero ya cuando hay señal Nacional De un canal que tiene los derechos Entonces sí Hay problemas de transmisión Uno tiene que ser respetuoso De los derechos de autor Para evitar problemas Para evitar problemas Es bonito Transmitir y esto y lo otro Pero Si no tenés los derechos No te metas a problemas Siete de la mañana Con nueve minutos Estamos en Tumbó La cerca Va para el mar Va a pasear Pasé por la tienda Close and Shoes Primero Hay una chinela Una chancleta Como usted le llama Eso de chancleta No me gusta Se oye todo despectivo Una chinera bonita Que da gusto Que usted enseñe sus pies Si anda sus uñas bien ¿Verdad? Porque hay que Darse una chequeadita Una chaginiadita En los pies también La gente anda ahí A veces con Con la chinela Y enseñando Uñeros y todo ¿No hombre? Dese una Una limpieza Es parte de la limpieza Que tiene uno Chequearse sus uñas Limpiársela Y andar elegante ¿Ven qué cosa más linda De chinela En la tienda Close and Shoes En reparto San Juan De la iglesia Santa Marta 70 metros arriba Ahí hay unos precios Sin competencia No hay Una tienda En Nicaragua Se lo digo Con propiedad Que esté Con las Modas Y los estilos Al día Aquí hay tiendas Que la colección La traen atrasada No Close and Shoes No tiene atrasada Su colección La tiene Al día Colección Que va saliendo Colección Que va Actualizándose En la tienda Close and Shoes Reparto San Juan Iglesia Santa Marta 70 metros arriba Abierto Desde las 10 De la mañana Anda buscando Un buen zapato Deportivo Ahí está Un buen zapato Para jugar Béisbol Ahí en la tienda Close and Shoes Diga que llega De parte De Tumbola Cerca Para que le den Un tronco De precio Ahí está Los teléfonos Para que usted Visite la tienda Close and Shoes Abierto De lunes A domingo Nos informa María José Que está Al frente De la tienda Con Melvin Que también está Por supuesto En todas Las operaciones Principales ¿Cómo usted puede Resolver cualquier Tipo de compra En la tienda Close and Shoes Con una remesa Hombre Atención Remesas La FISA Informa Que hay una comisión Bajísima Pero requete Bajísima A través Del messenger Es fácil Es fácil El link De remesas Informa Manuel Carrillo De la FISA Que la oferta De Semana Santa Es de Noventa y nueve Centavos Los envíos Desde Estados Unidos Mediante Link De remesa Comienzan Hoy Veinticinco De marzo Y termina El treinta y uno De marzo Si no tenés Tu link Pedí Tu link Por medio De Lía Messenger Con la FISA Póngase ahí En la FISA Messenger Y ahí le va a salir Lía Y comenzás con Lía Y le decís Lía quiero mi link Y Lía te va orientando Que es lo que tenés Que hacer Hoy comienza Esta promoción Para todos los Nicaragüenses Que viven En los Estados Unidos Y quieren mandar Su remesa A través de la FISA Basta Noventa y nueve Centavos Nada más Y manda Su billete Con la FISA Y ahí Comienza usted A resolver Sus problemas Porque con remesas Paga su Su energía Paga su casa Paga su carro Paga todas las deudas Que dejó Hasta prestar Porque se fue Ahora le toca pagar Y recuerden también Que si tiene Alguna dificultad Algún problema No dude De llamar A este número Telefónico Que la FISA Te ofrece Para los Nicaragüenses Que viven En los Estados Unidos 1-855-5523-473 Repito 1-855-5523-473 Con ese número Usted consulta Lo que quiera Mira hombre Quiero comenzar A comprar mi casa Y pagarla desde aquí Que tengo que hacer En que reparto La quiere Bueno Aquí tenemos la FISA Estos son Los repartos Que estamos financiando Quiere comprar un carro Que carro quiere Que pro forma Tene Tenemos con todas Las casas comerciales Todas esas cosas Con la FISA Usted La va a resolver Con la FISA Todos estamos Más contentos Y felices 7 de la mañana Con 13 minutos Estamos En Tumbó La Cerca Hay que pasar Por una tienda Super Express Son más de 205 tiendas En todo el territorio Nacional Tienda Super Express Es tu mejor vecino Es tu mejor aliado Si va a la playa Si va de vacaciones Pase por la tienda Super Express Ya están abiertas Usted anda buscando Sus bebidas Rehidratantes Claro Anda buscando Todo lo que necesita Para este paseo Anda todo En orden No importa No se estén No se estén Después con lloriqueo Vea Si no tiene seguro No vaya a ningún lado Si no ha chequeado La emisión de gases No van de ningún lado Yo no se Por que la gente Se enreda Aquí te manda Mauricio Castellón Este McLean Este Gracias Mauricio Te manda Mauricio Castellón Y estoy esperando A Helmut Para darle su paquete Ya le di a Ulises Su paquete También Saludos Mauricio Castellón Que ganaron la serie A los Dantos Ayer En Estelip Mauricio Me dejaste algo En el carro Creo que es una camisa Creo que es tuya Así que cuando te vuelva a ver En el próximo pomar Porque no creo No creo que vayan a la final Va a la final Buenos días Agustín Y buenos días A todos los oyentes Del programa Tumbó la sarga nuestra Y tiene cara de finalista También Hay un equipo Ya para que le ganes La serie a los Dantos Vos que no creías Bueno yo también Le di a los Dantos Fíjate Esta vez me fui Con los Dantos Pero bueno Estelip Demostró que anda bien Y ese partido Contra Contra Medrano Que fue Como quien dice El inicio Le ganaron Le ganaron a Medrano Y le ganaron a Obando A pesar de la reacción Del equipo De los Dantos Que parecía Que reaccionaba Y que podía encarrilarse Parecía que Que rescataba A Medrano En un partido Que no tiró mal Medrano En los primeros episodios Tiró bien Lo que pasa Que Esteban Pérez Hacía un zurdo Hicieron como que Siete carreras al final Ya después De que se va arriba A los Dantos Porque cuando vos decís Yo estoy viendo la narración Vos decís Ahora está ganando Medrano Porque cuando vos Entras a narrar Creo que era el quinto Estaba perdiendo El partido Medrano La policía La policía Está haciendo el trabajo A mi me gusta Que esté la policía En todos lados Definitivamente Me gusta Que está la policía En todos lados Porque uno Se siente tranquilo Uno que no anda En bebedera Ni cosa por el estilo Anda tranquilo En la carretera Ayer Dependiendo Dependiendo como está La serie Me dice Me gustaría Pero vos sabés Que por un juego Que me sienten No vaya a ser Que nos haga falta Después Entonces está La incertidumbre Si Renato Va a pegar Los hits En puerto Cabeza Cabezas O lo va a pegar En En este En Masaya Mira No se sabe Si fuera asunto De complacencia Yo pienso Que lo haga en Masaya Pero este es un asunto De clasificación Y Masaya No anda tan bien O sea Si Masaya Pero le ganó La serie a Celaya Claro Eso es importante Pero había estado mal No lo parrió Si había estado mal Si había perdido Seis seguidos Ni había ganado En Masaya Entonces yo pienso Que no Lo que tienen que hacer Es un buen homenaje A la directiva Hay que hacer El mejor homenaje Renato Morales Quiere un carro Usado Me dijo Yo lo tengo visto Me dice Y me cuesta 5 mil dólares Eso no está pegado En el cielo Para la directiva El San Fernando Y lo que significa Y lo que ha significado Renato Morales Si lo sacan Por municipio Si cada municipio Aportara Para el carro De Renato Morales Lo sacan Nindirí La concha Este Masaya Tisma Masaya O sea De los alcaldes Lo de los alcaldes La directiva Que son 5 mil 6 mil dólares Para 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 todo el equipo Del San Fernando Y Lo hacen feliz Al hombre Que ha dado tanto Por este béisbol Ya va de salida Y en los últimos días De sus temporadas El hombre jugando Con una Capacidad única Y ha sido Ha sido 100 en conducta Regálenle el carro A Renato Hombre Háganlo feliz A Renato Morales Y Ese es el mejor Regalo que le pueden dar Si él quiere un carro Pues regálenle un carro Hombre Ni lo quiere ser o mía Un carro Mahomenon Ahí para que le resuelva Y lo hacen feliz A Renato Morales Con su carrito Y anda tranquilo El que salió feliz Ayer fue Mauricio Castellón Mauricio salió feliz Mauricio me jaté Una camisa de regalo Adelante Buenos días Buenos días muchachos Este Espero que haya amanecido De lo mejor Aquí Preparándome Para adelantar Mi viajecito Para la Dona A Cedolla Pues pero antes Pues que siempre Comunicándome Con el mejor programa De Nicaragua Número uno No me diga Número dos Ni solito Ni nada de eso Porque ya sé Que lo he dicho Por fregar Número uno En Nicaragua Agustín No sé Pues vos que estás Cerca de la comandancia De ahí Del ejército De los tantos Pues no sé Que habrás oído Si estarán reunidos Pues a esta hora ya Ayer estábamos Dos generales En el estadio De Tipitapa Y El general Rodríguez Y el general Cedeño Y estuvimos hablando Sobre Que vamos a hacer Para mejorar esto Y no hay que Que preocuparse Nos toca Madrid Después viene la serie Más o menos Que nos vamos a acomodar Vamos a estar Entre los diez Clasificados De manera directa Eso te lo aseguro No estoy caro Yo no estoy diciendo Otra cosa Yo nada más Te preguntaba eso Yo sé De qué tanto Van hasta la final Ustedes pudieron Haber barrido Oíste Porque ese juego El primer juego Era de ustedes Claro Claro Aquel Aquel Bastante incómodo Por el lado De primera Allá Para darse el carrasco Que no pudo Atraparlo Y ahí nomás vino La debacle Pero bueno Así es el béisbol Pues Lamentablemente No acerté Yo dije Dos ¿Verdad? Pero Pero bien Salió mejor la cosa Ustedes sí En el pronóstico Atrataron Tres uno Con la diferencia Que ustedes iban Apostando a los Dan Vamos a hacer el cambio Sí No, no Esperate Que sigo hablando No, el cambio De la serie Me refiero Yo sé Yo sé Yo sé No, aquí no hay cambio Esto es Transparente Adelante Bueno, muy bien Muy bien Muy bien El equipo de Terri Ya lo vieron Los cuatro juegos Bonitos Bonitos Cerrados Los cuatro juegos Ese juego Del cuarto juego Dos a cero Tremendo juego Del pitcher De los Dantos Y no digamos El surdito Joven Del Esteliz Tirándole blanqueada Todavía Para remate El equipo de los Dantos Y hablando De la camisa Usted Sí, hombre Yo buscándola Por todo el bus Es que Esa es la que Esa es la que Llevo puesta Yo Yo creí que era Marroquía Y me encuentro Una camisa tuya No, hombre Vamos a ver Cómo te la llevo No, no te preocupes No te preocupes Es Es secundario Es Lo bueno pues Que obtuvimos Los reales Ya se perdieron Iban Esos reales Que estaban en la bolsa ¿Qué hago con ellos? Y una carta Por la fiesta, hermano Por la fiesta No, y la carta de amor No, es de serio No, me dijiste Una carta de amor Dale pues, Mauricio Bueno, muchacho Bueno, Macri Gracias, Mauricio Elmo parece que No ha llegado No ha llegado Si no viene Se pierde la rosquilla Van para Semana Santa Dale pues Gracias Gracias Igualmente para vos Y tu familia Siete de la mañana Veintiún minutos Estamos en Tumbola En esta liga Anduviera cómodamente Encima de cuatrocientos Yo le creo Lo que sí Encima de cuatrocientos Lo que sí es dudoso Como que el béisbol Lo que pasa es que este torneo Está hecho para que sea más débil Dice Roa que para mejorar el béisbol Hay que olvidarse De tanto menor Y hay que meter también a veteranos Hay que hacer un Hay que darle esa inyección a los veteranos El béisbol de antes ¿Por qué era mejor? Porque teníamos combinación de veteranos Y había Era menos equipo Todo estaba condensado Era menos equipo también Así que ahí van a ver la entrevista con Henry Roa Y nuestro canal de YouTube de Tumbola Cerca Una ligera pausa Venimos con los resultados Y la tabla de posiciones Y el líder de bateo que cambió Sandy Bermúdez El nuevo líder de bateo El Pomares Atención pasajeros Entre Nicaragua y Costa Rica Llegaron las vacaciones de Semana Santa Nicabus Internacional Te lleva a Costa Rica En estas vacaciones Reserva en Nicaragua Al teléfono 2222-2276 7833-8670 En Costa Rica A los teléfonos 2221-2579 7034-9550 Salimos todos los días De Nicaragua Occidente A las 5 y 30 AM San José 12 AM Madrugada Más información En nuestra web www.nicabus.com.ni Facebook Nicabus Nicabus Internacional El Espíritu de Nicaragua En esta profesión Gracias al uso de soldaduras Y equipos Lincoln Electric En Lincoln Electric Podrás elegir Entre una amplia gama De soldaduras Máquinas de soldar Accesorios Y equipos De protección personal Ninguna otra soldadura Se compara con el poder Y calidad De Lincoln Electric Contribuida en todas Las ferreterías Del país La soldadura Del Nicaragua ¿Estás listo Para vivir la emoción Del deporte De una manera Completamente nueva? Aposta por tus equipos Favoritos Y sentí la adrenalina De cada jugada Y cada gol En DoradoBet Punto com Tumbo la cerca Con Agustín Sadeño Son las 7 de la mañana Con 24 minutos Estamos en Tumbo la cerca 7 de 24 minutos Ya nos informaron Que vamos a trabajar Hasta el miércoles Pero yo voy a quedarme En YouTube Normal Posiblemente Sí, porque arrancan La Grandes Ligas Hay material Hay expectativas De Ismael Ismael Munguía Salgo el amo El fin de semana Salgo de 10-0 Ismael Munguía Yo creo que eso ya está definido No, esto le va a ayudar Para decirle El manager El manager fue categórico Y dijo el fin de semana Que es bueno Pero que la competencia Es mejor De ahí Ya se interpreta De que Munguía Va para Ligas Menores Ya cuando el manager Bob Melvin Habla de que Munguía Es un buen pelotero Tiene grandes habilidades Pero su problema Es la competencia Sí, es un equipo Está definido Ya Trenki Conforto Matos Está definido Ese outfield Un par de lesiones Nada más Solamente las lesiones Lo salvan A Ismael Munguía Él ha hecho el trabajo Para que lo vean Sí Ha hecho O sea Él salió ganando Se proyectó bien Si miran Si miran abajo En una necesidad El primero Que puede estar ahí O de los primeros Que puede estar ahí Es Ismael Y por supuesto Le abrió los ojos A otras organizaciones Que quizás con una necesidad Le puedan dar Le puedan dar La oportunidad Ismael Munguía Lo cierto es que Ha lucido bien Y quizás pues Todavía tenga un par de chances En el sprint training Saludamos A los más de 550 espectadores Que tenemos en vivo En nuestro Facebook En nuestra página De fans Y lo otro tanto Que tenemos Casi 200 En YouTube Conectados Sé que más de 700 Tenemos en vivo En nuestras plataformas De internet Nuestro canal de YouTube De Tumbola Cerca Y en nuestro Facebook Nuestra página de fans Los programas Después del miércoles Atención a nuestros seguidores Vamos a hacerlos por YouTube El jueves santo Este es mi programa Mi programación De Semana Santa Así como todas Lunes, martes y miércoles Estaremos aquí En Radio 800 Con La Porteñísima Con Radio Estéreo Madrid Con Radio Managua En San José, Costa Rica Lunes, martes y miércoles Jueves santo Viernes santo Sábado de Gloria Domingo de Resurrección Estaremos en nuestro canal De YouTube De Tumbola Cerca Y luego voy a compartirlo En el Facebook En nuestra página de fans Pero estaremos en vivo Con nuestro canal de YouTube De Tumbola Cerca Activos Con entrevistas Y todo Porque hay material Los equipos Van a entrenar De martes a miércoles Está el infantil Doble edad Que lo vamos a cubrir Las finales Todo eso viene por YouTube Lo de Panamá Con los niños Todo eso La serie del Caribe De niños Que va a ser toda la semana Así que hay mucho material Para que nos Se conecten En nuestro canal De YouTube De Tumbola Cerca Hay que re-hidratarse Con Vitalit Es necesario Que usted ande Su Vitalit En el carro Ande su Vitalit En el carro Anden en los peloteros Anden su Vitalit En el Dogout Porque te re-hidratas Y te repones Vitalit En tres sabores Tenemos el de Fresa con kiwi Naranja con mandarina Y uva Vitalit Es un producto De calidad De compañía Licorera De Nicaragua Encuentra Vitalit En las tiendas De conveniencias Como Super Express En cualquier supermercado En farmacia Vitalit Es un producto De calidad De compañía Licorera De Nicaragua ¿Cómo quedaron Las series De fin de semana? ¿Cómo quedaron Las series De fin de semana? Aquí están Las series De fin de semana Así quedaron Así terminaron ¿Vean qué bonito El arte Que tenemos? Chinandega Arte nuestro Pues para Chinandega Barrió A Nueva Segovia Granada Barrió A Las Minas Este es un arte Que nos envía El pastor Harold Briceño Estelí Le ganó La serie Los Dantos 3-1 San Fernando Le ganó 3-1 A Celaya Central Madrid Le ganó 3-1 A Río San Juan Chontales Le ganaron A Aníbal Vega La serie 3-1 Me di cuenta Por ahí Que cuidado Hay cambio Hay cambio De manager Para la selección U23 Que va para China Me di cuenta Que cuidado Hay cambio Para manager Dado que es un evento Demasiado fuerte Irrelevante Y se necesita Y se necesita un cuerpo Técnico Lo suficientemente Bueno Pero cambio Eso no ha pasado Nunca Bueno Terminamos con la serie Tampoco Tampoco Lo han confirmado Aníbal Aníbal clasificó Al equipo Pero no lo han confirmado De manager Y ahí ¿Se aparece Padilla? Conociendo a Padilla No creo que quiera Es que no han confirmado Aníbal de manager Aníbal clasificó Al equipo Al mundial Pero no lo ha confirmado La Feniva Y lo clasificó bien ¿Quién está diciendo Lo contrario? El que quería ganar La final ¿Cómo que te alegras? ¿Cómo que me alegro? No es que Un atrevido ¿De qué me estoy alegrando? ¿De qué me estoy alegrando? Si soy de los que ha empujado Aníbal Aníbal no es apoyado Es correcto Esto es la lógica Pero Pero ya hay sin noticia Yo sé pues Pero no creo que Nemesio Esté pensando así Porque lo que va a causar Es inconformidad Y quizás los peloteros No es que van a molestarse Pero Como que no le veo Bueno Sigamos con la serie Porque vos lo estás viendo Ya de otro ángulo Que no lo estoy viendo yo Te estoy diciendo que Yo sé Pero Que Aníbal clasificó Al equipo Pero la Feniva No lo ha ratificado Manager de la U23 En septiembre Bueno y con mucha más razón Pueden haber muchos cambios Ok Chontal le ganó a Carazo 3-1 León le ganó a Boaco 3-1 Boer empató con Caribe Sur 2-2 El equipo de Rivas Empató con Caribe Norte 2-2 Y Matagalpa empató con Ginostega 2-2 ¿Cómo quedamos nosotros En la serie? Ahí está Te lo mandé Ulises Ahora pongamos ¿Cómo quedaron las series De Tumbola Cerca? Ok Digo McLean Dije yo Que Caribe Sur 3-1 Le ganaba al Boer La perdiste La perdí Néstor dijo 2-2 Lázaro 2-2 La ganó El asterisco indica que la ganó Correcto La perdimos La perdimos Los tres de Tumbola Cerca Las minas contra Granada La perdimos todos Yo ¿Cómo quedó esa serie? 4-0 Ah 4-0 La perdimos todos Sí Caribe Norte contra el Rivas Esa la ganaste Esa la gané yo Y la ganó Lázaro Y la ganó Lázaro Que anda de vacaciones En un puerto ahí De no sé dónde En Honduras En Honduras Tiene para eso No tiene para pagar Los desayunos Los desayunos Y no viene a su país Y no viene a su país Haciendo turismo en Honduras Cuando vos venís a hacer Turismo en Nicaragua Le da vida a los negocios Que están en Nicaragua Por supuesto Bueno Lázaro Levántate y anda Y en el caso De Caribe Norte Bueno ya decidimos Que la ganaste ¿no? Sí Entonces Y Masaya Celaya Central Masaya Celaya Central Esa solo la gané Yo 3-1 Solo vos que ahí Sí 3-1 Perfecto Madrid Río San Juan 2-2 2-2 Néstor Y vos igual Helmo y yo Solo la ganó Lázaro Que ya lleva 3 ganadas Y yo llevo una Vos llevan una también Correcto Estelí Río San Juan Vos dijiste 3-1 A los Dantos Como siempre Se perdió Igual yo la perdí Correcto Y la perdimos La perdimos todos Porque al final La ganó Estelí Esa serie 3-1 Chinandega Nueva Segovia 3-1 Dijiste vos 2-2 Dijo Néstor La perdió 4-0 Dijo Lázaro La ganó Helmo 4-0 Y yo 4-0 También gané Esa serie Que barrió Chinandega Que sigue imparable El equipo chinandegano Sí Carazo Chontale 3-1 Dijiste vos La ganaste Esa serie La perdió Néstor 2-2 La perdió Lázaro 3-1 Había dicho Que la ganaba El equipo De Carazo Helmo 2-2 La perdió Yo gané Esa serie Igual 3-1 La ganó El equipo De De Chontale Buaco León 3-1 Dijiste vos La ganó La ganaste Néstor 3-1 La ganó También 0-4 Dijo Lázaro 0-4 Dijo Helmo También La perdieron Y yo dije 1-3 Igual O 3-1 La ganó Igual El equipo De Los Leones Gané 3-0 El que ganó Más Este vos No Yo gané 4 Lázaro Lázaro 5 Ahí abajo Está el recuento 5 Y 2 Helmo 4 yo 3 vos Y 3 Néstor Hay que ver En el global La sumatoria Veamos la tabla De posiciones Cómo quedaron Los equipos Después de los juegos Después del sexto Fin de semana Ahí tenemos a Chinandega líder Y abrirte los colores Sí Chinandega líder Eso también lo hizo el pastor Eso lo hizo el pastor Con 26 victorias Ay Ay 26 victorias Y la moto Ya estuviera 4 cubatas Con la moto Y con buen aceite Claro Con Motul Sí hombre 26 victorias 2 derrotas Para El manager Sandor Guido En primer lugar Caribe Sur Segundo lugar En la tabla De posiciones Después de los juegos Dice Lázaro Darte Corríame la serie De carazo Porque dije 3-1 A favor De De quién De Chontales Tuvo que ser A favor de Chontales Y la ganó Él mandó el documento Vamos a corregirlo No se preocupe Este Ok Sigamos Ahí está la tabla Mira Él dijo Lázaro Correcto Hay que corregirla Yo voy a ver aquí Corregirla Si lo dice Dice En el caso De Ok Vamos con la tabla De posiciones Mientras hacemos La corrección interna Ok Chinandega 20 26 victorias Son Chinandega Aquí está malo Puso 22 El pastor Caribe Sur Quedó con 18 Igual que Matagalpa Granada 17 Estelí En el quinto lugar Celaya En el seco Igual que Estelí Chontales Séptimo Boer Octavo Rivas Noveno Danto 10 Victoria La siguiente Dice Ginotega Y San Fernando Están empatados Hay un triple empate Con 12 victorias 12 derrotas Ginotega San Fernando Y Dantos León 11 y 3 Igual que Pescadores Carazo 8 y 16 Cuidado lo alcanza Madrid Que tiene 7 y 17 Está a nivel de Madrid Carazo Boaco 6 y 18 Igual que los Mineros Nueva Segovia Y Río San Juan En el hoyo Con 3 victorias 21 derrotas Después de los juegos De el fin De semana De los Del sexto Fin de semana De la liga de béisbol De primera división Esa serie De Glacier La tenemos No me la enviaste Tengo la pasada La leímos Tal vez la chequeas ahí Yo te recuerdo Que Grupo Q Tiene los repuestos Genuinos para tu Nissan Y para tu Chevrolet También para tu camión Forlán Y para tu vehículo Cherry No te preocupes El taller multimarca Frente a Metrocentro No importa la marca Le damos mantenimiento A tu vehículo Y te recuerdo Que usted puede Llegar sin problemas A comprar su camión Forlán 10% de prima 12 meses de seguro gratis Y se le dan 108 meses de crédito Que usted lo lleva Desde Credicú Todo en un mismo sitio Le recordamos Que el teléfono Es el 84 47 69 74 Repuestos Genuinos Para sus vehículos Que vende Grupo Q Están cubiertos Los repuestos Para camiones Forlán Y para vehículos Cherry En pista Y en Y te recuerdo Que Maxi Industria Tiene todo para Lizaje de cargas Sogas, cadenas Cables, jelinga Tecles, patecas, arneses Y un ampliagame Producto para Fratería pesada Maxi Industria La confianza Que dan los expertos Kilómetro 6 y medio Carretera sur Con todo para la pesca Industrial, artesanal Y deportiva Empezó la semana santa Usted va para San Juan Quiere llevar aperos Para la pesca Por supuesto Lo compra en Maxi Industria Si no lleva su señuelo Su caña de pescar O necesita reparar su caña Usted compra los Los repuestos En Maxi Industria Y tenemos la única Máquina de hacer Estrobos en el país Certificada internacionalmente Igualmente tenemos Resina de fibra de vidrio Para los que hacen Lancha con motores Fuera de borda Usted compra y llame En el kilómetro 6 y medio Carretera sur 22650479 Tenemos variante En el liderato de bateo Del campeonato nacional De béisbol De primera división Con Santos Bermúdez Está de líder de bateo Después de los juegos Del fin de semana De acuerdo a las estadísticas Oficiales Del Pomares El líder de bateo Es Santos Bermúdez Está con 500 puntos De averaje 500 puntos De averaje Para Santos Bermúdez Lo vamos a poner Para Sandy Bermúdez Vamos a poner en pantalla Ahorita Para que Veamos Los que nos están Chequeando en Facebook En Youtube Como está El liderato De bateo Después del Sexto fin de semana Del campeonato nacional No se juega Este fin de semana Por semana santa Se va a jugar Hasta el fin de semana De Pascua Los tantos Contra Madrid Comienzan serie Le dieron release A Roger Leiton Y Roger Leiton Vive en Managua Y entonces Leiton puede decidir Con quien jugar Bodero Danto Bodero Danto Danto Los tantos Podrían Al final Tener a Roger Leiton Por un asunto De recursos Leiton Es que le da libertad También O sea Vos firmá conmigo Pero si te querés ir Pero eso puede cambiar Eso puede cambiar Porque los tantos Mirá lo que está pasando Por ser bondadoso Y dar permiso No Es que eso puede cambiar Yo no Espera Yo no estoy diciendo Que va a cambiar Eso podría cambiar Dije yo Puede cambiar No he escuchado nada Hombre Sandy Bermúdez 500 puntos Líder de bateo Harvey Gutiérrez 449 Saúl Orozco 442 Cheslor Cotter 439 Y Marvin Martínez 438 Esos son Los cinco mejores bateadores Del campeonato nacional De béisbol De primera división Después de seis Fines de semana Ya viste como es la gente Cheslor está bateando bien Cuando batea bien Nadie dice nada Cuando batea mal Está quemado Es que ese tipo no sirve Es que como Es un tipo apagado Que no batea Que no Que no le pone Ahí está O sea Temporadas malas Y temporadas buenas Y Cheslor ha demostrado Pues que está Pasando un buen momento A propósito Que se va a ir Para Venezuela El equipo chinandegano Que es el que dirige Sandor Guido Es sublíder en picheo Con unos 78 Caribe Sur Se le disparó La efectividad Al picheo 222 A pesar de empatar serie Con el equipo De Del border Granada Granada es líder En efectividad Que bien que anda Granada 171 Es un equipo Que está luciendo bien Granada tiene años De no ser campeón Y podría tener Un buen año Y demostrar Que puede ser campeón Aunque chinandega Ha demostrado Ser el mejor equipo De la liga Bateando y pichando 344 Batea de chinandega Matagalpa 327 Chontales 316 León 312 Ya subió su bateo El border 306 Y carazo 301 Fíjate que carazo Batea bien El picheo El problema El carazo Y granada Batea 301 Así que Parte de lo mejor En picheo y bateo Colectivamente Tomando en cuenta De que chinandega Decíamos El equipo De primer lugar Que ha estado ahí Sin ningún tipo De problema Yo te recuerdo Que si vas a apostar Aposté Hombre Apostá con corazón A tu selección A tu equipo Preferido A tu equipo De fútbol español A tu equipo De la liga De baloncesto Igualmente A tu equipo Contra Cuba Nicaragua ya llegó También De Perú ¿Vos sabes que hicieron en Perú? Bueno Le recuerdo Que usted tiene que apostar Y puede apostar A las grandes ligas También Que ya viene Las grandes ligas En Perú Al periodista Que habló Y que dijo de todo Le sacaron un comunicado La especie La CDN Digamos O el círculo De periodistas deportivos Y lo pusieron Y lo pusieron en su lugar Porque Primero le dicen Que es un vulgar Sí Y Le dicen Que O sea Que eso no es el sentir Del periodismo peruano Y entonces Le reclaman Hay un comunicado Y bonito el comunicado Porque es una forma De que el presidente Del círculo de periodistas Se parece el de aquí Al de la CDN Igualito el de aquí Que Se pronuncia Que habla Se pronuncia Sobre otro Y entonces Al final Dan a entender Pues que ese es un Sentir de un periodista Independiente Lo tildan de vulgar Y un montón de cosas Y bien pues porque Nicaragua al final Es cierto Termina perdiendo Hay dominio de Perú Pero los mismos Me están mandando el comunicado Aquí este Maclin Yo pensé que lo tenía Sí Ahí te lo mandé Ulises Para que lo pongamos El comunicado Sí Y entonces Me gusta porque De alguna forma Es una manera De De hacer Porque uno dice No son todos Uno estaba claro No eran todos los periodistas Peruanos Y Nicaragua al final Porque El periódico El Milenio Creo que se llama Dice Dos caras del partido El primer tiempo Que Que Perú hizo Ganó a placer O dominó a placer A Nicaragua En los primeros 20 minutos Y después La segunda parte Que es un momento Donde sí llega Perú Pero Nicaragua También llega Pues tiene sus aproximaciones Y ellos mismos dicen Nicaragua complicó Más de lo esperado O sea Tomando en cuenta De que La diferencia Era abismalaísta Del comunicado Agustín A ver ¿Qué dice el comunicado? Dice ¿Qué dice ahí? Insultos Proferidos Proferidos Ahora sí Ahora sí No tanto No tanto No tanto Proferido En la Víspera Vía telefónica Por el conductor Del programa Del programa Exitosa Deporte De radio Exitosa Gonzalo Núñez Al director Técnico De la selección De fútbol De Nicaragua Marco Figueroa Y manifiesta Y manifiesta A la opinión Pública Lo siguiente El conductor En mención No es periodista De profesión No debería ser Esa una razón ¿Verdad? Porque Fue suspendido Por sus funciones Por la radio Que trabaja Además de recibir Un fuerte llamado Atención Del gremio Periodístico De Perú Lo suspendieron Sí Es que fue Es que cuando Vos viste las declaraciones Aquí han dado Varias hincapillas No pero vos viste Las declaraciones ¿Qué dijo? Sí la vi Es que Dice Yo la Lo vi como un fanático Sí Un fanático corriente Dice Dice el técnico Yo las apuesta Porque las apuesta Obvio que las apuesta Estaban a favor de Perú Dice Yo las apuesta Pero se queda así Figueroa El conductor En mención No es periodista De profesión Que no debería ser la razón Esa es una razón Para castigarlo Lo veo ridículo También que le diga Que no es periodista Ahora no es periodista Porque como no habló Como quería que hablara Ya lo están No es un argumento Sean serios No es un argumento Porque Hay muchos Que son periodistas Y dejan mucho Que decir No es el argumento O sea Pero si la forma De expresarse Esa prueba Lo que él dice La forma que agrede Y la forma que menosprecia A un equipo Yo creo que Vos puedes hablar De manera correcta Hay veces por ganarla Vos veniste Se te sale De las manos La forma de hablar Y la forma vulgar Pero bueno Al final pues Lo que si me gusta Que hay una reacción Y hay un respeto Para decir Bueno Respetemos a Nicaragua Como selección Es un equipo Que si viene mejorando Que si va en proceso Obviamente Países como Perú Que toda la vida Han jugado fútbol Van a tener alguna ventaja Y van a ser favoritos Frente al equipo de Nicaragua Una ligera pausa comercial No se muevan Regresamos Atención pasajeros Entre Nicaragua Y Costa Rica Llegaron las vacaciones De Semana Santa Micabus Internacional Te lleva a Costa Rica En estas vacaciones Reserva en Nicaragua Al teléfono 2222 2276 7833 8670 En Costa Rica A los teléfonos 2221 2579 7034 9550 Salimos todos los días De Nicaragua Occidente A las 5 y 30 AM San José 12 AM Madrugada Más información En nuestra web www.nicabus.com.ni Facebook Nicabus Nicabus Internacional El espíritu De Nicaragua Atención Constructores Y contratistas Presentamos Cemento Continentales La nueva marca de cemento De calidad mundial Con nuestro cemento De alta resistencia Podés construir estructuras Más duraderas Con mayor seguridad Y al precio Más económico ¿Quieres construir Sin preocupación? Cemento Continentales Es la solución Disponible en las ferreterías De todo el país Teléfono 7872-7170 7872-7170 O escríbanos Contacto Arroba Alfainternacional www.nicabus.com.ni Industrias López Tiene todo para la industria De restaurante y panificadora Tenemos hornos Amasadoras Pasteadoras Industriales Para panadería Mesa de trabajo Licuadoras Exhibidores de hot dog Cocinas múltiples Bandejas y batidoras De 7 hasta 40 litros Aproveche nuestra promoción En batidoras De 7 litros Industrias López Ya está en Estelí Teléfono 7777-7608 Chinandega 7660-0256 Y aquí en Managua Celular 8470-6271 Kilómetro 9 Carretera Norte Búsquenos en redes sociales Como Industrias López Industrias López Una maquinaria eficaz Para su negocio Estás en sintonía De Tumbo La Cerca Con Agustín Sareño 7 de la mañana Con 43 minutos Estamos en Tumbo La Cerca Y ve Y saber que aquí En Nicaragua Se defendieron Al Figueroa ¿Te acuerdas? Sí Cuando vulgarió La Crónica Deportiva Sí Para que vean la diferencia Para que vean la diferencia Cómo actúa El presidente De la Crónica En Perú Referente Al de Nicaragua Mientras El de Perú Saca un comunicado O sea Dándole El periodista Sí pero Está correcto Aquí aplaudieron A Figueroa Cuando vulgarió A la Crónica Deportiva Cuando no quiso hablar Y no Pues es un vulgareo No quiso hablar No quiso hablar Y quería que hablara lo que él quería Entonces como hay cuatro salameros del fútbol Que dio guardia Que le toquen a alguien del fútbol Y aunque le den sus cocorrones Y no lo respeten Porque ese es el punto La Ferifú no respeta A los cronistas del fútbol No lo respeta Solamente Para que hablen de ellos Ahorita Figueroa respondió bien Sí Claro Defendiendo a la selección Porque está en suelo ajeno No pero defendió bien Pero aquí en Nicaragua Donde se le paga buen billete Debería tener manera De hablar en la prensa Vos sabes que Históricamente Él ha sido malcriado Y ahí le contestó De pronto malcriado al periodista Pero no son hijos de él Uno está con sus hijos Debe saberse manejar Y a raíz de eso Figueroa ha venido cambiando Su postura Ahora habla Claro Porque yo sé que le han dicho Ey brother Baja el tono Mira manejate así Industria Industria López te recuerda Que tiene todo para La industria de restaurante Y panadería Tenemos hornos Amasadoras Pasteadoras Hay batidoras De 7 a 40 litros Va a haber promoción Asumiendo el IVA Para que usted aproveche Y le recordamos Que ya estamos en este list En este list Mauricio Usted puede llamar Al 4 veces 7 7 6 0 8 Y en Chinandega Para la angelita Que quiere emprender 76 60 0 2 56 Y en Managua Usted puede llamar Al celular 84 70 6 2 71 Kilómetro 9 Carretera Norte Búsquenos en redes Como Industria López Usted Le recordamos Que una maquinaria eficaz Para tu negocio Es la que tiene Industria López Hay unos Urinarios Que usted puede hacer De metal inoxidable Para esos Grandes edificios Para estadios nuevos Que se están construyendo Las puede Las puede hacer En Industria López Igual Mesas de trabajo De acero inoxidable Usted las puede Dar a hacer En Industria López Llame ahí al 2249 5197 Osvaldo Está en la línea Adelante Osvaldo Nos falta hablar De Jonathan López Y su mal relevo De ayer Adelante Ok Agustín Muchas gracias Feliz mañana Un poquito rápido Agustín Aquí terminó Finalizó ya El campeonato departamental Del béisbol mayor Aquí en la zona de Rivas Ya Rivas Tiene un nuevo campeón Se llama San Jorge Ayer derrotó Al equipo de toda Acá en el estadio Tomás Mendoza En toda la Pues prácticamente No pudo El equipo de toda Ganaba la serie 2-0 San Jorge se la empató El domingo pasado Y finalizó Un quinto juego El día de ayer Con victoria Del equipo de San Jorge Cinco carreras por cero Germán Tobal El zurdo El pitcher del equipo De San Jorge Prácticamente fue El que manió Toda la ofensiva Al final de cuentas Pues el marcador Quedó cinco carreras por cero Pierde un equipo de toda La que era el favorito Pero bueno En el béisbol Así pasa Lamentablemente Pues se quedó Toda Con la gana De participar en el nacional Y representar arriba Ahora sí que San Jorge Tenemos un nuevo campeón San Jorge Es el que va a representar Arriba en el nacional Muchas gracias Agustín Feliz mañana Saludos ahí por ahí A todos los seguidores Y seguidoras que tenés Ahí está la joven Grigilio Bando Que también está en sintonía Saludos Igual a Clint Saludos entonces Cuídense Feliz mañana ¿Cuál es la pila? Rayovac es la pila Tremenda en duración Distribuyo acá en la hora Rayovac Alcalina Dura veinte veces más El álbum Panini Está a la venta Puede comprar el álbum Panini Para que comience Llamar el álbum Panini De la Copa América Que arranca en el mes de junio Así es que el álbum Panini Lo puede encontrar En tienda de conveniencia Supermercado En Simán Ahí está El álbum Panini Y también las figuritas Por supuesto Para que usted llene el álbum Y participe De las rifas Que tiene Alcal Con el álbum Panini Y hay que alimentarse Con los atunes Y sardinas Gaviota El mar En su paladar Atunes y sardinas Gaviota Encuéntrelo En pulperías En mercados Distribuidoras En todo el país Un buen atún Con arroz Un buen atún Con apio Un buen atún Con ensalada de papa Lo puede Comprar el atún A precios Sin competencia El atún Gaviota Distribuyo cal Que distribuye Solo calidad Dice la nota Que tras las declaraciones De Joao Joao Canceló Pepe Dio su opinión Dice Y vaya que fuerte Y claro Con sus palabras Al capitán Se le respeta Es una falta De respeto Que un jugador Que apenas viendo Siendo Convocado Con Portugal Ahora hable así De la máxima leyenda Que ha dado En este país No lo comparto Por nada del mundo Si Cristiano Ronaldo Tiene 40 años Y es verdad No te va a aportar Lo que te aportó Cuando tenía 24 años Cualquiera sabe eso Pero hablar de más No está bien Y si tú Y si tú Que creo Que creo Ah Eso es de De la selección De Portugal Si Te diste cuenta Si no Es que Cuando me llamaron Ese es ¿Quién es el que? Porque hay un español Que lo acaban de Se acaba de nacionalizar Para jugar Para jugar Con Marruecos Si Pero el que está Es contra Cristiano Cristiano Ronaldo Esta es una nota Que tiene Que está Que está circulando Y que me está Y que me está llegando Es que con los Están circulando Muchas cosas Con los de Otani Están sacando Muchos memes Y dice que Pirro va a pelar Y que ahora Le va a echar la culpa A su intérprete Dice Ese es un clavo cero El de Otani Porque Eso nadie le cree Va a hablar Tiene que hablar Tiene que hablar Vamos a ver Como le lava la cara De Chinandega Reportando señal Ayer Jonathan Noaiziga Reemplazó a Tanner Tully En el quinto inning Entró Después de un out Que sacó Tully En el quinto episodio Lo recibió Javier Fernández Con un elevado Al jardín izquierdo Era el segundo out Luego Juan Carlos Camboa Se ponchó Para el out Número tres Ese fue El cierre Del quinto inning Para Jonathan Noaiziga Vino El cierre Del sexto inning Y Luego de algunos cambios A la defensiva Se enfrentó A Franklin Barreto Falló en elevado Al jardín derecho Un out Robinson Cano Le pega doble De línea José Rondón Le pega sencillo Cano Cano llega tercera Yajep Amador Conecta un rolling A la primera base Anota Cano Rondón se movió A segunda base Out Amador Sin asistencia Dos a cero Ganan los Diablos Rojos Luego viene Aristides Aquino Pega sencillo Al jardín central Anota Rondón Tres a cero Y José José Marmolejo Se ponchó Tirándole La actuación Del Nica Fue la siguiente Perdón Jonathan No hay Siga Un inning Y dos tercios Tres hits Dos carreras limpias Dos ponches Diez punto ochenta Esta es la otra cara De la moneda Fíjate En relación a Munguilla O sea Sabemos de que Jonathan Viene una lesión Esto no afecta El sprint training Está tirando bien Pero está andando Está tirando arriba El noventa y ocho Noventa y nueve Pero uno sabe Que va a estar arriba O sea Que está en los planes Del equipo Mientras esté saludable Y que viene recuperando Si le van a entender Por eso es que muchas veces Decimos que el sprint training Cuando vos llegas Con el nombre de Jonathan Con la experiencia que tiene Pero si estás en un proceso De rehabilitación El sprint training Como que no es lo que te va a afectar Tanto Claro Ya una vez que empieza la temporada Él tiene que afinar Porque tiene que buscar Los ajustes De lo que está pasando Y Canoca está batiendo bien Regálenos un like A nuestro programa deportivo Los que están en YouTube Regálenos un like Es hora de terminar nuestro programa Saludos para toda la audiencia Que tengan una buena semana Y nos vemos a la una de la tarde Si Dios quiere En la segunda audición Por nuestro canal de YouTube De Tumbola Cerca Saludos Mike Hemos presentado Tumbola Cerca El programa deportivo De la mañana Con Agustín Cereño Para estar bien informado De los deportes Escúchelo De lunes a sábado De siete A ocho De la mañana